Abinader, ¿tú querías hablar? Tú sabes que a mí no me gusta coartar el derecho que tienen los jefes. Cuando no soy yo ahí arriba. Inmediatamente hay un boicón, por eso yo prefiero escuchar. Ahora, Abinader, cuando gane Abinader, ¿cuál va a ser tu discurso? Mi discurso va a ser crítico a la gestión de Abinader. Porque hay una cosa que no puede ser. ¿Pero usted qué dirán, por ejemplo, lo que dice que bocina? ¿Qué dirán? Porque yo vivo de mí. Entonces yo voy a tener la libertad aquí de que las cosas buenas yo se las voy a decir. No, no, pero la mala nadie me va a criticar Abinader. Pero la mala, la mala, tú y vos la van a ocultar y yo la voy a decir. Nadie me va a criticar Abinader en este programa. Oye bien, por cierto, yo quiero... Yo quiero decirte, Iván. Yo no quiero bocina de Abinader aquí tampoco. Es que ya la tiene. ¿Ya? Sí, ya la tiene. Oye bien, aquí hay una serie de preguntas que hay que hacer. La Junta de Estado Electoral le explota la granada de las elecciones en la mano y sigue como si nada hubiese pasado. No, sí. No ha cancelado al primero, no ha suspendido al primero, que se sepa. La policía investiga. La policía le explota la granada en la mano porque tiene datos y lo secuestra. Los datos. El ministro de la Fuerza Armada, alguien tira por su cuenta una bomba lacrimógena y se queda con la información. El director del DNI tiene más informaciones porque tiene más fuentes y se queda con la información. El Ministerio Público tiene que actuar y el Ministerio Público no se sabe lo que está haciendo. El gobierno tiene la responsabilidad de que el país tenga estabilidad. El Partido de la Liberación Dominicana que sostiene al gobierno es una víctima de este proceso. Pero lo están haciendo y lo están poniendo como víctima. Y yo digo, no tiene una línea de comunicación de crisis el gobierno. No tiene una línea de comunicación de crisis la policía. No tiene la Junta Central Electoral. No tiene la Procuraduría General de la República. Acéfalo. Entonces yo le pregunto a este gobierno que a mí que me consideran una de las principales bocinas y que nadie siquiera para consultarme o para preguntarme qué yo opino de esto me haya pasado. Lo que quiere decir que no tiene ni un carajo. De preocupación con lo que está pasando. Y yo le pregunto. ¿Ustedes creen que es verdad que es espontánea la protesta en la Junta Central Electoral? Todo el mundo sabe que es inducida por el Partido Revolucionario Moderno. Y yo le pregunto al PLD. O ustedes ya se acobardaron o no tienen juventud. Yo creo que... Sin embargo... Todo el contenido colmado en la costumbre. Gracias, Abigail, por su participación. Gracias por el colmado. Mira. Mira. Yo no sé si es inducida. Yo sé que la oposición aprovecha y capitaliza esta cosa. Hay de todo, Iván. Hay de todo. Pero ahí hay mucha gente, la gran mayoría espontánea. De que mucha gente inducida. Y o de lo que fueron ministros. Pero, Abigail, a los gobiernos hay que hacerle ver que no es lo que ellos quieran, men. Pero yo estoy de acuerdo. Pero eso no es al gobierno. Ese es otro problema. Iván, yo estoy de acuerdo. A los gobiernos, a las autoridades. A las autoridades. Sí. Pero está mezclado un chin también de inconformidad con los gobiernos. Y ahora yo te pregunto, ¿contra quién es? Porque tú, yo anoche hablé con tres jóvenes. Yo estoy ahí frente a la manifestación en Super Canal. ¿Qué te dijeron? Uno me dice que está protestando. ¿Tú sigue en Super Canal? Ay, Luis. Tú ves el programa. Uno me dice que está protestando porque quiere que se vaya a la Junta Central Electoral. Yo le digo, pero si se va a la Junta Central Electoral, eso tiene que ir al Congreso. ¿Cómo que tiene que ir al Congreso? Eso lo vota y el presidente nombra a otro. Digo, ay, mi madre. Eso no es así, eso no es así. Mis amores, eso no es así. Pero oye, bien. Yo lo dije desde el primer día. Duelescentes son muchos. Bien, cancelamos, renuncia. Pero, pa, 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 pa. ¿Quién va a elegir a los nuevos? Pero sí, señor. ¿Quién le va a elegir a los nuevos? Pero oye esto, oye esto. Ahí en diciembre. ¿Qué te dijeron? No, porque el presidente ya debió haberlos cancelado y poner otra gente. Ah, digo, ¿qué es el presidente? El presidente. Bueno, le pregunta a otra, que es una muchacha que me dice que estudia comunicación. Sí, gente, escuchemos. Pero es una pop, estudia comunicación. Yo le dije que viera el show. Pero la pop, ya hablan de la pop y como despectivo, la pop y bien. Yo le dije que viera el programa, así podía que me iba a referir a eso. Y me dice, lo que sucede es que nosotros los jóvenes no tenemos libertad. Digo, ¿cómo que ustedes no tienen libertad? No, porque por ejemplo yo me voy a la discoteca y salgo a las 3 de la madrugada y tengo miedo de que me atraquen. Digo, pues eso no tiene que ver con lo que está aconteciendo. Y uno, que por cierto vino aquí acompañando a un candidato en la primaria, me dice, Abigail, tú sabes, yo te conozco, te he visto en el show y tú eres un defensor del gobierno. No te voy a decir lo que nosotros creemos que tú eres. Pero lo que estamos es alto de este gobierno y por eso estamos protestando frente a la junta. Oye, con tres opiniones diferentes. ¿Tú sabes por qué? Porque hay modismo. Aquí están ahora, como cuando vienen esos, lo que presentamos de la caída en estos días, de los juegos, que no recuerdo el nombre que le tienen a ese juego. Están llamando jóvenes políticos a otros jóvenes y lo están acusando de irresponsable y hasta amenazándolos y no van a la pereza. Bueno, tíramelo el bomba del colmadón del lunes. Tíramelo de nuevo. Tíramelo. El colmadón del lunes. ¿Tiempo del colmadón de la tira realidad? ¿Qué sucede? En todo proceso se montan sobre olas. Y eso es normal. Ahí hay, yo creo, convencido estoy, que hay gente que va espontáneo. Pero totalmente. Totalmente espontáneo. Y que le duele su país. Pero hay mucha gente que le duele su país. Pero también estoy de acuerdo, estoy consciente, estoy consciente políticamente de que la oposición se monte en esa ola. Ahora, ahora, fueran unos idiotas o torpes políticos. Pero pues yo lo aprovechara como estratega, yo sugiría a eso. Si no lo aprovecharan, fueran unos torpes políticos, entonces, entonces. Pero por eso yo digo que el PLD no tiene un topo que el PLD, tiene derecho a protestar también. Pero para eso, tú sabes que el PLD ha hecho tantas travesuras que de pronto puede ser inocente o una cosa y ya es sospechoso. Para que tú veas, uno tiene que tratar de actuar bien. Pero no el PLD. Aquí pasó. Vamos, vamos, vamos a manejar. ¿Tú sabes cómo está este país? En el 2004, Hipólito quería repostularse. El país, ¿tú no te recuerdas lo de para afuera que va? Para afuera que va. Y surgió Leónel, porque Leónel había hecho un gran gobierno, 96.000. Oh, porque era bochista, fue gobierno bochista. Pero oye, lo mejor es gobierno. Los aires que se sentían contra de Hipólito en el 2004, yo lo siento más fuerte ahora. Iván, pero que él ha tenido un gobierno. Iván, Iván, yo lo siento. Perdóname. Mira lo que pasó con David Ortiz. Pasa lo de David Ortiz. Viene el delincuente o los delincuentes y atenta contra la vida de David Ortiz. La policía inmediatamente comienza a agarrar a todo el mundo. La policía hace una investigación seria. La policía da con los autores. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver con esto? Pero si tú no me dejas terminar, entonces tú no vas a entender. Cuando él termine, tú vas a entender. Y ni siquiera David Ortiz, ni siquiera David Ortiz creía en las investigaciones que hicieron aquí. Contrató a un jefe de la policía en Estados Unidos para que viniera a ver. Un detective. Un detective. Y le dijo que las investigaciones que se habían hecho aquí en este país esas correctas. ¿Pero qué tiene que ver con esto? Porque nosotros no creemos, Iván, en las instituciones dominicanas. Ah, tú estás claro que eso. No creemos en las instituciones dominicanas. ¿Qué será? ¡Arto! ¡Esto sale para todos! ¡Pero quién viene! Saliendo para todos. Y la pregunta, ¿por qué será? ¿Por qué será? Dicen algunos. No lo dice el señor Bo. Cuidado con eso, ¿eh? El señor Bo, dicen algunos. Porque sé que hacen las anotaciones por ahí. Esta telerealidad sigue saliendo para los que tienen derecho a protestar que somos todos. Adelante, ustedes pueden. Adelante, 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 ad